Vamos a cantar un tema de los años 70 que sonaba en la radio y que tiene por título Yo sé que tu amor es un castigo Que amarte es pecado mortal y que nada entre tú y yo es permitido Y entre sombras nos tenemos que adorar Quédeme lo mismo que te estoy queriendo yo Y mírame con fuego en las tortilas de ansiedad Yo amé que a todo estoy dispuesto por tu amor Y siéntete como te siento yo Búscame con el deseo ardiente de pecar Y encima de mi corazón Y encima de mi corazón Que sangre nuestros labios al besar Un hombre que aunque tú no te busques Y encima de mi corazón 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 Y pésame que sangre en nuestros labios han besado. Una vez que aunque el mundo me juzgue, y aunque todo me acusé, me perdonarán. Y aunque todo me juzgue, me perdonarán. ¡Oh, yeah! Esta canción la quiero dedicar a nuestra amiga Manchi, que va a cantar conmigo. Otro tema de los años setentas que interpretaba alguien que interpreta todavía porque está vivo, Palito Ortega, que tiene por título, por muchas razones te quiero. Así que, ¿qué importa? ¡Aplausos para Manchi! ¡Aplausos para Manchi! ¡Aplausos para Manchi! ¡Aplausos para Manchi!